¡Suscríbete al canal! Me cago en todo Bueno, espero que me hayáis entendido Si no, lo repito Que es valido para la versión 1.8, 1.9, 1.10 Y la última versión 1.12 Estamos aquí en este lobby ya navideño Que ya van llegando las fechas navideñas Y bueno, los servidores van implementando Los nuevos lobbies de navidad Así que bueno Como estaréis leyendo en el título del vídeo Este servidor contiene los Skywars de High Pincel Chicos, exactamente los Skywars Insane Mod Con sus mapas y con sus kits Así que bueno, vamos a ver exactamente Que contiene, que aparte de esos Skywars Contiene muchas cosas interesantes En concreto Contiene Survival De la versión 1.9 y de la 1.11 O sea, con el PvP De la 1.11 y de la 1.9 Que es igual Creativo, Skyblogs Sky PvP, Skywars Que contiene Normal, Insane, Team y Solo Que ahora nos meteremos Y veremos lo que he dicho anteriormente Por aquí tenemos Arcade Que dentro de Arcade hay un montonazo de minijuegos Como son Spliff, Spliff, Warcraft, Vampire Z Counter Strike, The Lab Y 1 vs 1 Seguimos con Buil Battle Survival Games Assassins Prison Kit PvP OP Factions Egg Wars GTA en Minecraft Y por último Buil Bueno Vamos a meternos en Skywars Y dentro de Skywars Pues tenemos Los distintos Modos de juego Digamos Dentro de Skywars Que hemos visto anteriormente Así que vamos a Insane Que pone lo mismo que hay 99 personas Y según pone aquí Está lleno, ¿no? Al parecer Sí, vale Me había dado un fallo Que Bueno, ponía que estaba lleno Y no podía entrar Aquí tenemos un pequeño lobby Así un poquito Copia, digamos Entre comillas High Pizzle Porque, bueno Es bastante parecido Y por ahí atrás Se parece muchísimo Al de Arkham Que es un servidor premium Que subía hace muchísimo tiempo Donde jugaba hace mucho tiempo Y los veteranos del canal Sabéis Que servidoros estoy hablando Así que bueno Venga Vamos a ver Por aquí esto es solo Pero estos son los Insane, ¿no? Arena Pone por ahí ¿No hemos metido los Insane? Yo diría que sí Bueno, igualmente No nos hemos metido Ahora lo comprobamos Y nos matamos Bueno Aunque Yo diría que sí A ver Team no Joder, macho Ya me estoy liando Por aquí solo Esto Esto está en juego ¿Está esperando o qué? Vale, sí Se supone que está en juego Mira aquí ¿Entrado? Sí, sí, sí Vale, perfecto ¿Qué mapa? ¿Qué mapa es este? Me suena un poquito Pero no tengo ni idea Porque no me carga el lobby No me carga el mapa No me carga, ¿eh? Y van a empezar las partiditas En poquito tiempo ¡Eh! Los kits No, no Fuck, fuck, fuck Aquí ¿Esto qué es? No, no, no Que esto es para irme ¿Y los kits? ¿Y dónde están los kits? Si yo antes lo he encontrado Patata cosita ¿Qué cojones? Ah, qué graciosa Uy, uy, uy Ah, que vale Esto es de mi test urbano Pensaba que esto era del servidor Vamos a ver por aquí Caña de pesca Manzanita de oro Bueno, bueno, bueno Cositas de lincei Cositas interesantes Vamos a ver Eh, lo que no sé si Podemos coger las cositas Con la mano izquierda No Vale, aunque Se ha valido para la versión 1.11 El pvp sigue siendo de la 1.8 Y bueno Pues eso Un punto A mi parecer Positivo Porque a mi el pvp de la 1.11 No me gusta nada De hecho Lo odio Y A ver, a ver, a ver A ver No tenemos bloques ¿En serio? Ah, sí Coño Ups, perdón Yo no he hecho eso Venga Yo creo que la review Se me va a ser un poco Un poco corta Eh, si lo dejo aquí ya Así que venga Vamos a intentarlo Así que a lo loco Vamos a En serio En serio Parece que El servidor me ha escuchado Y he dicho Hombre, no te preocupes Si la review se te hace larga Yo Te la corto Yo Te Te tiro aquí al vacío Te paro la partida Y tú te vas tranquilamente Así que Bueno Gracias servidor Yo te lo agradezco Porque Se me va a ser muy larga Bueno chicos Que deciros Eh, nada más Yo creo que Ya lo he dicho todo Bueno Por último El comando Skin Vale, sí, perfecto Contiene el comando Skin set Por lo que Podemos cambiar La skin de nuestro Personajito Que Ya me podía haber dado cuenta Antes para coger mi skin Pero de repente La tengo ¿Qué cojones? Pero siempre se la ha servido Sin skin Bueno, bueno, bueno No sé No sé Bueno Nada más chicos Espero que os haya gustado muchísimo Este servidor Con los Skyward De High Pichel Si dais like Comentáis Compartís Se agradece Y nos vemos En la próxima review Que no se te olvide Compartir ¡Chau! ¡Wa! ¡Chau! 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 ¡Chau!